Más en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica Más en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica Más en el Centroamérica Y sobre todo en esta oportunidad abiertamente con profunda atención en Venezuela Y en lo que estamos viviendo Y sin embargo tratando de sacarle también ahí la parte jocosa o por lo menos irónica que tiene Porque quieres algo más ridículo, por ejemplo, que la vicefiscal intentando entrar escondida en la maleta de un carro Al Ministerio Público, ¿me entiendes? Es decir, esa es como para... La vicefiscal de Venezuela La vicefiscal de Venezuela, claro O sea, imagínate lo que podría ser de repente una entrevista en vivo Donde tú le pones el micrófono a la maleta de un carro y la maleta del carro es la que habla, ¿me entiendes? Es una forma entonces agridulce de ver las noticias Exactamente, esa es la expresión, agridulce Y la importancia también de Centroamérica en la participación de este programa Sí, definitivamente, nosotros estamos en la región, transmitimos desde el corazón verde de Centroamérica Indudablemente tenemos que prestarle atención, además queremos prestarle atención Pero tú lo sabes como periodista, en este momento el acento de todos los noticieros del mundo está puesto en Venezuela Ahorita, yo te aseguro que tú prendes un canal de noticias en Alemania Y en cualquier momento ves escenas de la golpiza en el Congreso de parte de la sorda madurista Y todo eso porque está, somos la noticia, desgraciadamente además Fíjense también, importante que en el programa se presenten este análisis de las noticias No solo de Venezuela, también de Centroamérica, como venías diciendo Una forma de completar también, ¿no? El día a día de malas noticias, pero una forma de verlas de otra manera De otra manera, y si se puede uno sonreír con eso, sonreírse, ¿me entiendes? Porque hay siempre algo de lo que saca provecho Yo lo tenía, lamentablemente no estaba en el aire Pero cuando yo vi que al presidente Martinelli no le dieron fianza Porque tenían un título de manejar de Santo Domingo Y creían que se podía escapar, yo vivía en Santo Domingo Yo entre manejar en Santo Domingo a la hora del tráfico y estar preso Yo prefiero que me dejen preso Así es, y también estábamos viendo parte de la trayectoria de Orlando Urdaneta De ese trabajo que ha hecho más de 30 años en la televisión Y qué significa ahora para usted asumir este compromiso de estar en la pantalla centroamericana Para mí es un compromiso muy importante Porque yo digo que esto se parece a un atleta que tiene unas marcas, ¿verdad? Y al año siguiente cuando vuelve a competir Pues tiene que desvivirse para por lo menos igualar su marca anterior No la batirá, pero por lo menos la iguala Entonces a uno en este negocio a medida que pasa el tiempo Todo el mundo dice, bueno, tienes más experiencia Sabes más, estás más relajado No, no es cierto Uno no está más relajado Porque uno siente que quiere volver a alcanzar la marca que tuvo Y si puede superarla, pero mínimo alcanzarla ¿También va a tener invitados el programa? Probablemente sí No está expuesto como una marca Pero seguro que sí Porque es un formato bastante elástico Cuando haya un evento, pues puede estar un invitado Si no, estamos todos con lo que hay A lo mejor a veces nos quedaremos todo el programa en un evento Yo creo, por ejemplo No va a ser inevitable que toquemos lo de la Asamblea Nacional en Venezuela No, porque ya todo el mundo vio los videos Y los tipos sacándole sangre a los diputados Pero no sé si hemos tenido tiempo Que no es el caso del noticiero Esto es como la diferencia entre el periódico y la revista Ahí tú te puedes dedicar un rato más No sé si tiene sentido Yo creo que tiene sentido Que analicemos la gravedad De lo que significa un parlamento Cuando tú asaltas un parlamento Y golpeas a los diputados Estás golpeando a todos los representantes de todos los estados O sea, le estás cayendo a palo Al país A la población civil que está representada ahí A la legalidad A la institucionalidad A todo eso, ¿no? Y entonces habría que preguntarse y analizar Y creo que lo haremos Buscar en la historia Cuántos ejemplos similares hay Sí, sí, como este caso reciente De la Asamblea Nacional de Venezuela Como tú decías Al que hacías alusión Bueno, prácticamente mantuvo a Venezuela Durante, ha mantenido a Venezuela Además de las jornadas de protesta En la palestra pública A nivel internacional Una invitación, Orlando A que el público centroamericano También vea tu programa Claro que sí Para que vean todo como Orlando Claro Bueno, no, yo quiero invitarlos a todos A toda la teleaudiencia De CB24 Los invito a que nos acompañen De lunes a viernes A las 9 de la noche Porque para todos hay Durante el programa Siempre usted va a encontrar Una parte Que se refiere a usted Que le sirve a usted Que lo toca a usted Esa será nuestra intención Todas las noches Bueno, estábamos conversando Con Orlando Urdaneta A propósito de el estreno El próximo lunes De su programa Todo con Orlando Muchas gracias Orlando también Por compartir con nosotros No, no, gracias a ti Gustavo Gracias a todo tu equipo Por haberme invitado al programa Así es Así que recuerden Pueden ver a diario De lunes a viernes Por la señal de CB24 A las 9 de la noche Hora Centroamérica 10 de la noche Hora Parama Todo con Orlando Amigos, nos despedimos Recuerden también Que todas las informaciones Que presentamos En esta hora de noticias Puede verlas En nuestra página web La triple W CB24.tv Nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!